Y seguimos con mucha más diversión en Patas y Pies. Y amigos, bienvenidos de vuelta. Seguimos aquí con la compilación del 2010 en Patas y Pies TV. Y les contamos que entre tantas cosas lindas que pasaron en este año, tuvimos la oportunidad de visitar Argentina en una actividad que está tomando mucho auge, que es el pastoreo, donde perros trabajan y hacen su funcionalidad de pastor en Luján, Buenos Aires. También estuvimos con nuestra amiga Tania Jaimann en nuestro segmento Fotógrafos de Animales, donde desarrollamos nuestra actividad de fotógrafos especialistas. Y luego nos quisieron agasajar con una parrillada en Argentina, pero como somos vegetarianos, la hicieron de verdura, pero cumpliendo con todos los rituales que hacen a este asadito tan particular. Vamos con estas notas. Cuando el perro todavía no era el cánido que hoy conocemos, sino un lobo salvaje que merodeaba cercano a la morada de los hombres, perfilaba su intención de acercamiento, ya que alrededor a los humanos se encontraban los elementos de supervivencia, como por ejemplo la comida, sin necesidad de la permanente lucha por el sustento dentro de la competitiva comunidad animal. De a poco este lazo se fue haciendo más estrecho, y a través de las generaciones nace el perro doméstico, y con él los atributos como compañero y ayudante en las diversas tareas. El pastoreo recientemente se ha convertido también en un deporte, siendo de gran atracción para la gente que participa como espectadores o entrenadores, y mucho más para los perros que pueden satisfacer sus instintos más profundos en la actividad que aman. En general, la mayoría de las razas caninas, aunque no desarrollen frecuentemente la función para lo que fueron creadas, sus genes están latentes a la espera de un desencadenante que dispare con una mínima señal toda la actividad. Es importante que los ejemplares que participan tengan un básico pero firme programa de obediencia para evitar que lastimen a los animales que son pastoreados, ya sean ovejas, cabras, reces o demás. Como siempre decimos, la genética no es matemática. Por lo tanto, también pueden haber razas de pastoreo que no gusten o no sepan desarrollar su función, pero que tal vez estén felices llevando a cabo otro tipo de actividades, como por ejemplo el Agility, donde los Border Collies son generalmente las estrellas. El cuento fue el siguiente. Yo toda la vida le tenía un miedo a los perros. Les tenía un terror horrible. Mis padres nunca me dejaron tener perritos. Su primer año le quebraron las dos patitas. Ni idea, ¿cómo fue el accidente? Y estuvo bañándolo, lo dejaron en una mesa solito. ¿Y por lo que tenía? ¿Y él? Buenísimo. Lo dejaron solito en una mesa y él vio otro perro, se excitó y se tiró y cayó así de dos patas. ¿Ustedes no me han visto pasear los perros? Porque en mi casa me dicen Mary Poppins. Voy volando. Cuando estaba en el entrenamiento, cuando venía la parte de pasearlos, yo dije, ay no, ¿quién no puede pasear un perro? Por favor, dice el caso del señor. Y ellos son muy hiperactivos. Ellos van a mil y yo voy. Bueno, a comparación de años atrás, yo considero que ha evolucionado bastante. Las veterinarias se han modernizado muchísimo. Y hay muchos gadgets para perros, ¿no? Ahora los perros prácticamente se han tratado como personitas. Uno de los íconos más importantes de la Argentina dominguera son las parrilladas, reconocidas alrededor del mundo. Además de la comida en sí misma, este proceso se disfruta desde un principio. La compra del carbón, su encendido, los cuentos de los invitados, un quesito, una copa de vino y el prolijo orden en el que el parrillero se luce colocando los elementos sobre la parrilla. La cocción en sí misma es muy lenta y lleva aproximadamente dos horas, dependiendo del tipo de corte de carne que se utiliza. Como ven, en Argentina hay mucho por descubrir y nosotros con gusto se lo mostraremos. El pasado y nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Otro momento que tuvimos maravilloso, seguramente pensarás lo mismo, Erika, fue conocer a las avestruces de cerca, espectaculares. Su vida, su historia, su comunidad. Por eso siempre decimos que cuando más los conocemos, más los respetamos. Es así mismo. Y después de las avestruces vamos a ver una raza que en Panamá la verdad es que es muy querida. El Golden Retriever no es para menos, es adorable. Y después de eso, un animal que de por sí a todos nos gustan, todos. Pero los caballos tienen un lugarcito especial aquí. Vamos a ver estas hermosas notas en este siguiente bloque. Una de las características principales de estas aves, además de su imponente tamaño, es que no pueden volar. Pero en contrapartida de esto, han desarrollado poderosas piernas para caminar rápidamente y a velocidades que alcanzan los 60 kilómetros por hora. Lamentablemente, su demanda de plumas, carne y piel ha hecho que peligre su especie en algunos lugares que antes las tenían en grandes cantidades. Este corrión grande, según la etimología de su palabra, es un temperamental y poderoso ave que cuando más los conocemos, más los respetamos. Las altas clases elitistas de la vieja Inglaterra del siglo XIX tenían como afición la cacería. Cientos de grabados y pinturas nos muestran grandes jaurías y gente a caballo cumpliendo fantásticos rituales cada vez que emprendían este deporte. Esto ha llevado a que muchos de estos aficionados quieran desarrollar un super perro que pudiera satisfacer las necesidades que generaba esta actividad, insatisfechos por el desenvolvimiento funcional de los perros hasta ese momento conocidos como el caso del Ceter o el excelente venteador, el Pointer. Cuando esta raza se muestra por primera vez en público por los años 1908 en una muestra canina, rápidamente comienza su difusión, expansión y popularidad, que no ha cesado hasta nuestros días, si bien su mayor auge lo tuvo desde hace 15 años hasta esta parte aproximadamente. Su estándar fue definido en 1911 y en 1913 se le reconoce como raza independiente. La influencia de las guerras afectó a la actividad de la canofilia, poniendo en peligro de extinción a varias razas caninas, pero siempre hay fanáticos que luchan por sus causas y es así que el Golden resurge con toda la fuerza. El caballo fue y sigue siendo uno de los aliados más grandes del hombre a través de la historia, ya sea en el trabajo, en la guerra y en la paz. Sus orígenes son diversos, acorde a los países en donde se ha desarrollado y a los cruzamientos que buscado por el humano o al azar se fueron generando, dando así diferentes tipologías, tamaños y aptitudes específicas. Las conquistas de países, los exploradores y regalos políticos han hecho que los equinos proliferaran por el mundo, pero siempre con un común denominador de su particular estética, fortaleza y la nobleza que los caracteriza por sobre todo. Podemos encontrar la cruda dicotomía de quienes cuidan, admiran y protegen a los caballos valorando su esencia, como así también quienes en beneficio propio los utilizan con fines comerciales más allá de sus propios límites, exponiendo las actividades que pueden llevarlos hasta la misma muerte. El caballo se encuentra cuarto en las estadísticas del gusto popular, pero a pesar de esto, pocos saben hasta dónde llega la sensibilidad de estos seres, que a medida que más los conocemos, más los respetamos. No deje a su perro salir solo a dar su vuelta. A pesar que conozca el camino de retorno, pueden suceder imprevistos que le impidan su regreso a casa sano y salvo. Pronto regresamos con mucho más de Patas y Pies.